La casa rosada que ustedes están viendo ahí es la bodega Y esta bodega era de palos, era una casita de palos literal Era una casita de palos que se cayó con un ciclón y bueno, ahora está la bodega así Dice que antiguamente era una bodega De siete y media, o menos de siete y media Polario de siete y media a tres de la tarde O sea, ya no hay más nada, ¿no? Pepeinos Sí, tres pepinos que hay ahí Coño, no hay más nada, candela Mira tú, o sea, es una pipota de cerveza Interesante Quince pesos cada porción O sea, a estos en Cuba le llaman tableta de maní Bueno, hoy me encuentro en otro barrio de Camagüey Les habíamos dicho en el video anterior que, bueno, íbamos a estar recogiendo la mayor cantidad de barrios posibles aquí de Camagüey Que estuviesen alejados del centro, lugares donde, bueno, las personas entran aquí porque viven O visitan a sus familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera En el video de hoy vamos a estar caminando las calles del reparto Hayamá Si usted bien escuchó, Hayamá, así se llama este lugar donde nosotros ya estamos hoy aquí Y vamos a descubrir cómo es que las personas viven, cómo son las casas, cómo son las calles Que comen, dónde compran la comida, bueno, en fin Vamos a descubrir por completo este lugar Así que, vaya bien, vamos a poner super que bueno Pero para el video del día de hoy quiero presentarles aquí a Claudia ¿Quién es Claudia? Pero bueno, por si usted no lo conoce Claudia es mi novia Pero aparte de ser mi novia tiene un canal de YouTube que se llama Soy Claudia Que a mí me gustaría muchísimo que los amigos que vean este video Por favor se pasen por el canal de ella Que se llama Soy Claudia Y el enlace... Oye, yo tampoco me pongo brava El enlace se lo voy a estar dejando en la descripción de este video Y si no, usted puede buscarlo que se llama así Soy Claudia con K Soy Claudia con K Ahora, ¿por qué es que yo la presento a ella en este video? Porque ella prácticamente va a hacerme de guía en el video de hoy Así que esto viene siendo una especie de colaboración ¿Qué tú crees? ¿Va a ser de guía? Colaboración, todos los videos colaboro contigo Sí, pero no es lo mismo preguntarte una cosita A que siempre estés aquí saliendo en la cámara y tal Porque muchos amigos estaban preocupados De que, güey, ¿por qué Claudia siempre se queda por atrás? No sé qué más Es que, entre tantas cosas, ya no le gusta salir en los videos míos Ni que yo saque en los videos de ella Cosas de Claudia Entonces, hoy sí va a salir aquí Porque hoy va a ser una colaboración conmigo Así que, oficial, ¿eh? Y nos va a estar haciendo de guía Todas las dudas que yo tenga, se las voy a preguntar a él Y otra cosa, si me vengo un poco de pelo por la cara y eso Es que fui a la barbería Tenía la necesidad ya de cortarme el cabello Y bueno, ustedes saben que yo tengo mi... El cabello El cabello Entonces, pues bueno, ya fuimos a la barbería Nos pelamos Y ya estamos aquí en las calles Yo lo primero que te voy a preguntar es lo siguiente O sea, es normal que las calles aquí sean así de tierra a piedra Se le conoce... Aquí en Cuba esto se le conoce como pedraplén O sea, es una calle de piedra prácticamente Y quiero decirte que esto está muy bien Está buena Está buena Sí O sea, yo no sé si ustedes lo pueden apreciar ahí Pero el piso es de... O sea, es como si fuese una especie de arenilla, ¿no, Claudia? Sí, o sea, no es como tal una tierra para sembrar Porque de hecho aquí no se puede sembrar Porque no se da nada Es como si fuese una arenilla, ¿no? De construcción y eso, sí, más o menos Interesante Eso es lo primero que podemos sacar aquí Que bueno, las calles generalmente en este lugar Son así, de este estilo Con... O sea, algún material que echaron aquí Lo aplanaron Y dale Esa es la calle que tenemos acá Más adelante Es lo que te estoy diciendo Que hay como que un bachecito así Te decía Esta parte está bien Porque estamos menos lisas Pero más adelante Ya viene la lomita Y parecen los escarabajos Así de parte Yo decía No te sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, mítico Es como que pases en mi casa Por estas calles Oye, mira Está interesante Aparte de eso Estos triplantas que hay aquí, ¿no? Sí ¿Esto cuándo lo construyeron, Claudia? No sé Yo cuando yo nací Ya he quedado aquí en Puebla Así que me imagino que... ¿Sí? Sí O sea... ¿Y has entrado a las casas aquí? O sea, cómo son las casas son Verdaderamente nunca he entrado En ningún apartamento de eso Ajá Mira qué interesante Yo no salgo de mi cuadro O sea, no salía de mi cuadro Y para acá no tenía amistad O sea, no es común que tú cojas por aquí No, no es común que yo salga tanto De mi casa para atrás Esto que estaba diciendo Viste Que hay lomas de piedras Sí, como si esta parte No lo hubiesen aplanado Ajá O lo otro también Cuando las personas construyen O algo así Dejarlos encombros En medio de la calle Ahí a que se aplanen Cuando pasen los carros Ah, ya Al descuido Mira, aquí parece que hay una ponchera Interesante, ¿no? Para los que no conozcan una ponchera Es, pues bueno, un lugar donde se cogen los ponches de las cámaras de las gomas O sea, las gomas por dentro, los neumáticos Tienen una especie de cámara Que es de un material más flexible Y bueno, se ponchan Yo no sé si en otros países También se le coge el ponche a las cámaras Si las cámaras también se ponchen O si se rompe la cámara y usted la bota No se confesará en otros países Aquí, producto de toda la realidad que nosotros tenemos Pero bueno, eso es un trabajo verdaderamente bastante demandado Sobre todo con las bicicletas Sobre todo con las bicicletas Se poncha, se te abre un hueco Y usted va aquí Como ustedes vieron Eso era en el portal de una casa Era donde estaba la ponchera Generalmente una ponchera tiene que tener todos los lugares Porque ya les digo Es una cosa súper demandada Y aquí en Camagüey supongo que sea un negocio bastante próspero ¿Verdad, Claudia? De hecho, esta casa también es una ponchera Yo me acuerdo que cuando yo tenía una bicicletica chiquitica Cada vez que se me ponchaba yo venía a esta casa Y le cogían el poncho Cuando yo tenía que costaba dos pesos Y cincuenta kilos Y cincuenta kilos de echarle aire a cada goma Imagínate ¿Cuánto costaba un ponche de oro? Mira que hueco había aquí No sé Hay un hueco ahí Que me... Yo tuve que bajarme y todo ahí Es la que hay aquí Lo más que quiero es los saludos de mi madre Donde es que se consiguen o compran los mandados Las personas que viven por esta área de por acá Bien, esa casa rosada que ustedes están viendo ahí Es la bodega La bodega es donde se compran los clásicos mandados Los que vienen por la libreta Regulados y normados Pues bueno Así luce una bodega de este barrio de por acá Dime, dime Decir que si luce ahora Porque eso ya no les puedo explicar lo que era Yo me acuerdo Yo por aquí a dar repaso Cuando estaba en la primaria Y esta bodega era de palo Era una casita de palo literal Era una casita de palo Que se cayó con un ciclón Bueno, ahora está la bodega así ¿Quiere decir que está ahora mejor que antes? Sí Muchísimo mejor que antes Oye, qué bien No, verdaderamente está normal Para como... Están algunas por ahí Esta está normal Se puede decir así De hecho ahí venden Que eso fue hundido en la libra a 55 pesos El tanque que debe ser el tanque donde echan el keroseno, ¿no Claudia? Y bueno, también sirve de pizarrilla ahí para... De menú Sí Y también decirte que esta es la bodega Que pertenece a esta zona de aquí hacia allá atrás Sí, ahorita vamos a ver otra, ¿no? Sí Ahorita vamos a ver otra Porque ahora vamos a ir a lo que supuestamente tiene que ser La calle principal de Hayamá O sea, por donde pasan la mayoría de los carros ¿No? Por ahí por donde más La calle que está... Sí O sea, la única calle que tiene pavimento Sí Literalmente tiene asfalto O sea, yo creo que es la única calle que tiene asfalto De todo este reparto de por acá O sea, yo no... No he visto otra, ¿no? O sea, a ver Esta de aquí, fíjense cómo tiene sus pedacitos, ¿no? Eso es que en algún momento de la vida Tuvo Pero ya, o sea, más nunca ha tenido Y ya con el paso del tiempo Y eso se va deteriorando Todo necesita mantenimiento en esta vida Ah, mira, otra cosa importante Es que mayormente las bodegas También te venden el pan No Aquí lo que se venden es los productos de la libreta nana El pan te lo venden aparte en la panadería Y los productos cárnicos te lo venden aparte en la pernicería O sea, usted va ahí y lo que va a comprar son los mandados Más nada O sea, con mandado, dígase, arroz, aceite, frijoles, sal, café Loba Y azúcar Sí Y fósforo Y los fósforos que casi ni encienden Y chícharos Y también Sí, ya, granos, frijoles Ajá, eso Ah, mira qué interesante eso Vamos a ver cómo nos encontramos esa que está por ahí Ya ustedes pudieron ver esta que estaba aquí atrás Dice Claudia que ahora está mejor que antes Quiere decirte que antes lucía Peor que ahora Así que Bueno, ya ustedes están viendo Como era Ya hemos visto más o menos Claudia Cómo es las calles por acá Y las bodegas y eso Oye, aparte de las bodegas ¿Dónde más se puede conseguir comida aquí? En la placita ¿Qué es la placita esa? La placita es como un mini Pero es nada más Es una sola Es una sola casita Y ahí lo que venden son viandas Ah, ya Donde venden viandas, vegetales O sea, productos de la tierra Ajá Organic Para no desventar O sea, carne y conozca Ya, es para productos agrícolas O sea, está bien Vamos a ver cómo está Vamos a ver cómo O si no, los vendedores ambulantes Bueno, me dice Claudia Que este inmueble De que está por acá Ella lo conoce como que era una bodega Sí Ahora mismo dice que no sabe Qué será Pero qué bueno Dice que antes Antiguamente era una bodega De siete y media A tres de la tarde Ah, claro Está cerrada porque Ya es tiempo de COVID Y las cosas cierran a las tres de la tarde Por eso es que esta bodega Y la otra Están cerradas Porque el horario es de siete y media A tres de la tarde Por el tiempo Sí, ya son ¿Qué hora es? Cuatro y once Pues ahí no se ve nada Cuatro y once Según el celular Mira qué bien Interesante Cierran a las tres de la tarde Por el tema del COVID Y bueno Ya no abren más hasta el otro día Pero abren desde las siete y media No, y antes cuando estaba la restricción Hasta la una de la tarde Sí Abrían de siete y media A once del día Menos tiempo y todo No, muchísimo Era bastante complicado Te imaginas las colas El día que venían los mandados ¿No? Bueno Y el que Ven acá Y el que trabaja Ajá No sé No coge los mandados Bueno, chau No, sí, sí A ver, a ver Te voy a explicar Hay una cosa aquí Que se llama planjaba Que una vez yo te lo dije Y tú me dijiste ¿Qué es planjaba? ¿Qué es planjaba? Sí, porque en las ganas son el sitio No sé qué es eso A ver, planjaba es la persona que trabaja Ajá Y que llega tarde del trabajo Y va a hacer una cola Para que no tenga que marcar Tenga que Hacerlo Una cola inmensa Usted dice último planjaba Y ahí le toca comprar Sí, pero a ver A ver El planjaba es donde se saca Y al final Si quieres planjaba El planjaba se saca Y si hay gente de planjaba Y al final tiene que hacer una cola Ah, si quieres hacer una cola A planjaba A ver Lo lógico es Que sean tres personas de la cola Un impedido Y un planjaba Madre mía, señor juez Ajá Entonces el planjaba Aquí se saca en la oficoda Ah, sí Y oficina de comercio De distribución de los alimentos Ah, mira, no sabía lo que eso significa Sí, sí, sí Yo no me lo sé completo Pero sí sé que más o menos significa eso Bueno, ahí Y lo sé por panfilo Que una vez lo de un Y un programa Porque voy a saber yo Qué cosa es eso ¿Me entiendes? Bueno, ese es el planjaba Es para los casos De las personas que trabajan En un camión por allá Ajá No, esa gente va con su papelito Le dan como un certificado ¿Ve? Sí Son planjaba Sí Y van a la cama y ya Está interesante eso Vamos a ir a la placita Me dice Claudia Que esto que está aquí a mi derecha Es una iglesia Pero una iglesia Adoradores de qué Porque hay diferentes tipos de iglesias Hasta ahí no llegas Bueno, mira Esto aquí es una iglesia Interesante Ah, pero también tiene otra iglesia, ¿no? Sí Que sí tiene un poco más Una capilla Una capilla O sea, tiene más forma de iglesia Como tal Porque o sea Ustedes normalmente Ven una iglesia Es con su torre Campanario No sé qué más Bueno, esta no la tiene O sea, creo que es una estructura Un poco más moderna Digámoslo así Pero hay otra que sí tiene Un poco más De forma de iglesia Esa sí Pero ahora vamos a ver la placita A ver cómo está eso Bien, es esto que está aquí Que tiene ese techo así En forma de triángulo Eso ahí es la placita Lamentablemente ahora mismo También está cerrado Por el tema del COVID Seguro a esta hora no O sea, ya esto No abre a esta hora ¿Tienen melón? ¿Tienen melón? A ver Está cerrado Pero bueno, mira Dejad un melón ahí Es lo único que vemos Aquí adentro A cuatro pesos A cuatro pesos Al ir el melón Sí O sea, ya no hay más nada Pepino Sí, tres pepinos Que hay Coño No hay más nada Candela Una de las tantas veces Que reabrieron Esta placita Porque La inauguraron La reabrieron La inauguraron Bueno De hecho Esto aquí Era con carritos Como en los MDC ¿Ah sí? Con carritos A ver Era así Tenía tierra y eso Pero Era como un agro Un poquito civilizado Porque si usted iba Con sus cestitas O sus carritos Estaba todo lo que quería comprar Venía a la caja Que estaba por ahí ¿No? Recuerdo bien Y pagaba O sea que estaba Una onda Súper innovadora Y bonita Porque la gente Primero Quería venir a la placita Nada más que Por coger el carrito Y después Porque había productos Es interesante Y se llama Placita El aguacate ¿Tú sabías? ¿En serio? Hay un cartel Que dice Placita El aguacate Placita El aguacate No hay aguacate En la placa El aguacate Había melón Y tres pepinos Que quedaban Más nada Esto es El agro Prácticamente Aquí es además Donde vienen A comprar Pero a ver Esto es estatal O sea Esto Los productos Que venden aquí Son de acopio Que tienen un precio Un poco Más módico Digámoslo de esa manera A lo mejor Por eso Que está desabastecido No sé Porque En tu video Del agro Este agro Estaba lleno Habían bastantes cosas Y este aquí O sea Parece que hay algo ahí Que funciona Y otro que no Pero aquel Aquel también es del estado Lo que pasa es que Sí pero agendado A personas privadas Ajá O sea ¿Se llama eso? El sector Cuenta propista Cooperativas Cooperativas O sea Esto es de acopio Y los otros de cooperativas Y ahí usted ve La diferencia Por donde va Pero antes de seguir Familia Yo quiero enviarle Unos saludos A algunos amigos Aquí del canal ¿Qué tú crees Claudia? Si le mandamos Un fuerte saludo A quien? A Serguel Que nos ve desde Brasil Lo es Sí Serguel que nos ve desde Brasil A Tania Que nos ve desde Asturias Porque Asturias es mi patria A mí me gusta esa canción de Belendi Saludos para la gente Saludos para la gente de España Y la gente de Asturias Y saludazo Y un besazo para Yané Que bueno Siempre nos está apoyando También por ahí Por el canal Y por todas las redes sociales Esos fueron los tres saludos Vídeos de hoy Claudia Ahora de frente Aquí tengo el Hotel Camagüey Y aquí a mi derecha Tengo otra Otra bodega Oye Hay bodegas aquí bastante ¿No? O sea Para coger los mandatos Ya Vamos a ver cómo está el sueño Es esto que ustedes están viendo por acá Esta se llama La Risa Aquí es donde compra la familia de Claudia ¿No? Sí Interesante ¿Qué piensas ustedes? Y esta bodega está caer en ese pedazo ¿Sí? Sí Coño Se van a separar la bodega por acá, ¿no? Sí Era interesante Qué bien Claudia A ver Ya hemos visto casi todo De por aquí en Jajamá Ahora Las personas tienen que distraerse ¿Dónde tú puedes salir aquí A tomarte una cerveza Un refresco A escuchar un poco de música? Vamos a suponer En tiempos normales Porque estamos viviendo una pandemia Que bueno Te limita muchas cosas Casi todo está cerrado Pero bueno En tiempos normales Para que las personas sepan Dónde es que Aquí en Jajamá Dentro del propio Jajamá La gente puede ir a traerse Bueno ¿Qué joven es un poco de trabajo? Pero hay que tener dinero Es para los de Kauai, ¿no? A ver Porque eso ahí es Un hotel Eso no es para todo el mundo A ver, escuchame Escúchame O sea, puede entrar todo el mundo Pero no todo el mundo tiene dinero Escúchame Ahí Hay un blog Hay una cafetería Ahí que te podía sentar Igual El refresco estaba 50 centavos Estaba Estaba Del verbo Ha cambiado todo Entonces, bueno Nada Las personas un poco mayores Vienen al club Al club de Jajamá ¿Qué es eso el club de Jajamá? El club de Jajamá Es el típico club Abierto Que te ponen Una pipa de cerveza Música Candido Fabré Y Aguarachal ¿De Candido Fabré? Sí Señores Yo creo que es esto Que está aquí atrás ¿No? Es esto que está aquí atrás Ah, es esto ¿Aquí donde viene la gente A pistear? A pistear aquí Entonces, esto es El club ese que tú dices Ah, porque sí Mira, es abierto Para acá O sea, esta es la pipe Cerveza aquí Ah, interesante Mira tú O sea, es una pipota De cerveza Mmm Interesante Y aquí ya Te ponen música De O sea, estamos hablando Desde tiempos normales No ahora Que no puede haber nada Eso Entonces cerveza La tarima O sea, la tarima ¿Qué venden ahí? Ahí se cantina Ahí ahora están vendiendo La comida Para las personas De la tercera edad Ah, sí Ah, mira, interesante Vienen y buscan la comida aquí Pero si no Ahí venden comida normal O sea Completas y eso Sí No de tan buena calidad Pero sí la venden Ya ¿La has probado? No O sea, nunca has entrado aquí Ya Mira, tienen una tarima por allá Y esto debe ser un baño ¿No? ¿Qué es esto aquí? Eso azul Ah, ya O sea, básicamente No, los baños están para acá Ah, ya Básicamente esto es una plaza para bailar Sí Como si fuese unos jardines a la tropical Un círculo social Un círculo social Algo así, ¿no? Sí Ya Este, bueno Aquí es donde la gente viene a A despejar la mente aquí en Jajama En tiempos normales, ¿ok? Ahora mismo Pues bueno, todo está cerrado ¿Sabes, Claudia? Que cuando uno viene para acá Para las provincias De La Habana para acá Uno se da cuenta de una cosa Que todos los pueblecitos Así como este Tienen dos cosas Un parque Y una iglesia Ya Aparte de todo lo que hemos visto aquí Bodegas, no sé qué más Eso tiene que estar lógica Pero bueno Todos tienen un parque Y una iglesia ¿Dónde está el parque de este pueblo? El parque está un poquito más adelante Ah, más para adelante Y la iglesia Y la otra que vamos a ver Este es reparto Mira, yo le damos pueblo Porque como yo arrastro la R Reparto ¿Ves? Suena feísimo Yo le damos pueblo Pueblo No suena feo Pueblo es un pueblo Más nada que eso Entonces Vamos a ver el parque A ver cómo puede estar eso Esto es lo más parecido Que hay un parque aquí Ajá Lo más parecido Porque Antes tenía columbio Y a la fundación Todo eso Pero Ahora alineada Y bueno Este parque tiene un poco de mala fama ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí vienen las parejas Y entonces Ya Y entonces vienen a hacer cosas Tienen relaciones Aquí en público Ya Como que no es muy bien visto Ya Pero bueno Este es el lugar donde ustedes Este es el parque Deja llamar Bueno El parquecito Sí Ah, es Entonces Este es el parquecito Deja llamar Sí Vean como yo les dije Todos los pueblos tienen un parque Y una iglesia Y este es el parque Y este está acercado No sé si ves Sí, está ahí como si fuese La Antes Sí Y el tubo aquel No sé si se ve bien Eso era donde estaban los columbios O sea Tenía cosas para niños Pero ya Con el paso del tiempo Todo se ha ido deteriorando Lentamente Esto aquí es la panadería ¿No, Cavi? Interesante Sí Interesante O sea, donde compran el pan Que viene por la bodega Que te cuesta un peso Sí Y también hay que ser Que sale Cuando te deja Pero suave Pero eso A veces cuando Cada dos días Cada dos días Mira que tú Qué gozo Como todos los días Depende de cómo esté la harina ¿Y hay harina aquí? Sí Ya han dicho Que había que mezclarla Con harina de maíz No sé qué más Ah, bueno Sí Mira tú Hay harina aquí Para pan liberado en Camagüey Yo no sé ustedes Pero a mí grabar video Me da un hambre Terrible Entonces Aquí en Camagüey A las cafeterías Se le llama merenderito O merendero Cuando la gente viene a merendar Entonces en vez de cafetería La gente le llama merendero Vamos a ir un merendero A ver que nos encontramos Aquí en merendero Un merendero Camagüey Aleatorio Pero sí Dentro de la llama ¿Ok? Era esto que echaba para acá Era esto de aquí Y Está totalmente Vamos a pasar por otro merenderito A ver que venden ahí Y ya después vamos a despegar el video Oiganme Me acabo de encontrar aquí Con un puestecito aquí Chiquitito ¿Sabes qué tienen ahí? Acabamos de venir Oigan miren Compramos maní Familia Miren qué cosa más rica Ustedes saben que a mí Los videos siempre me gusta Estar comiendo cositas por ahí Bueno Conseguimos maní Miren Maní molido Bastante grasiento Como me gusta a mí Y cuesta 15 pesos Cada Cada porción O sea A estos de en Cuba Le llaman tableta de maní Y bueno Acá cuestan 15 pesos Y tienen estos tamaños Lo vendió Bueno Esas muchachiras Que tienen ese puestecito verde Que está ahí Que prácticamente Este tipo de comidas así Ambulantes Y bueno Costó 15 pesos Qué rico Oye voy a probarlo Claudio aguántame Voy a probar el maní ese Voy a probar el maní ese A ver a qué sabe Usted me va a dar un merendero Rápido Rápido Porque está en medio de la calle Vamos a ver Mmm 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 Ya Mmm Mmm Está rico ¿Verdad? Mmm 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 Que rico está Oye Se me hagan Me comer un maní morido Y como así ¿No chico? Espérate ¿Quieres más? ¿Sí? Tiene saborcito A mi infancia Mmm 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 Que delicioso Verdaderamente Está muy Muy bueno A mí me gustó la cantidad La verdad Sí Familia Yo quería mostrarles También la iglesia Que tienes Además Pero verdaderamente O sea No hay manera Con la cámara De celular De uno poder Enfocarla bien De que ustedes La puedan ver Verdaderamente No se puede mostrar Muy bien Que digamos Bueno Yo creo que ya Claudia Ya no queda más Nada aquí Por decir ¿Verdad? No Ya todo está dicho Todo está enseñado Aquí además Podemos ver familia Un pequeño resumen Antes de que se finalice El video Podemos ver las calles Cómo vive la gente La cantidad de personas Que juegan a la calle Las bodegas Las bodegas Donde comprar comida Eso es importante Donde la gente Pasa el tiempo libre Se divierte Se divierte Supuestamente se divierte Supuestamente se divierte A su manera Cada cual se divierte A su manera A lo mejor A lo mejor A lo que alguien Le divierte Es igual A la otra gente Que le divierte Montar caballo Cada cual Se divierte A su manera Pero bueno Ahí es donde la gente La pasa bien Relativamente bien Y ya O sea Vimos el parque La bebida es súper barata Sí, es cerveza dispensada Eso ahí tiene que ser barato La verdad que sí Bueno familia Ya lo hemos visto todo Mostramos Y una cosa importante Es toda falta De la carretera central Esta carretera Que ven aquí Es parte De la carretera central Que se me había mencionado Ah sí Claro Se me había mencionado Esta carretera Que nos pasa aquí por detrás Es la carretera central La que atraviesa Toda Cuba Y antes de despedirme Bueno Agradecerle a Claudio Por acompañarnos En este video Y darnos unas Varias explicaciones Aquí de verdad Para bueno Básicamente fuiste La guía turística De nosotros aquí Porque tú eres la que sabe Más aquí Es además Nada familia Voy a recordarles Que por favor Se suscriban al canal De Soy Claudia Que el enlace Va a estar en la descripción Del video Y si no La puedes buscar Como Soy Claudia En YouTube Que también te va a aparecer Ok Ya no me queda más nada Por decirles Solamente si este video Te gustó Por favor Lo primero que tú tienes Que hacer es darle like Y compartirlo por dos lugares Por tu WhatsApp Y por tu grupo De Facebook Los grupos de Facebook En donde tú estés Por favor Tú le compartes el enlace De este video Que eso ayuda a crecer Cantidad Y bueno Si quieres apoyar Este canal De otra forma Puedes también Unirte a la membresía De Frank en Máquina En el botoncito azulito Que dice Unirse Ahora sí Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!